Gracias por la invitación, y pues ya sabes, mira lo que es mitote, aquí nos tiene el pendiente. Pues que, Tony, bueno, nada más que ahorita la red social está sonando por todos lados, imagínense que el nuevo campeón de la ONU de las 126 libras, nada más que el divino, acaba de recibir su cinturón de machi, como flamante canción, de las 126 libras, o sea, ¿cuál es el que el fin de semana pasado se enfrentó a Robinson Ramírez y se condenó campeón mundial? Qué peleón y un orgullo tenerlo como campeón del mundo al divino, la verdad, o sea, mil respetos, la verdad, espero que se recupere pronto de la fractura que tuvo en su tobillo, y me gustaría verlo ahora sí pelear contra el Venado López. Este muchacho, pues, es un claro ejemplo de que cuando quieres hacer las cosas bien, más que nada que pones el corazón, no machi, pones el corazón, pones la garra, la interesa, y de que sí se puede, no machi, cualquier situación, o más bien cualquier trabajo que quieras hacer, cualquier deporte que quieras sobresalir, cualquier meta que te pongas, siempre y cuando pones el corazón de la garra, puedes salir, sí o no machi, no hay de que no se puede, no machi, qué piensa usted sobre esa pelea que ahora sí que nadie ha dado nada por el divino, ¿no? Y le dio la vuelta a la pelea a un 360 grados. Pues el costal costalió, porque lo llevaban como palucirse, ¿no? Los puertorriqueños, perdón, el cubano, el cubano, el tren Ramírez, pues todo el mundo sabía o pensaba, ¿no?, que iba a ganarle al divino. En este caso, pues el divino demostró de qué están hechos nosotros los mexicanos, de qué estamos hechos, ¿no? Y, pues, ya, ya, campeón del mundo, felicidades. Y él iba, él iba tras la derrota, ¿no? Y demostró, demostró que el boxeo sigue vivo con esta guerra que nos regaló, ¿no? O sea, una señora, no tengo palabras, fue una señora pelea. Siento que para mí ahorita está en las top tres mejores de este año. Yo creo que sería prácticamente la pelea del año, ¿no? Clasificado como pelea del año, ¿no, Nochi? Sin duda alguna. Hasta el momento, sí. Pues elhorabuena por el campeón y ojalá ahí vengan más éxitos. Ahorita, por ahorita, pues hay que darle chance, no tiene que darle chance, que como dije en un video que tuve atrás, pues que había grabado anteriormente, dije que hay que darle chance al campeón, Nochi, que también se recupere, pero que también le den chance a no querer solo acabarlo como con los demás campeones que lo han hecho, que le den chance a que vaya a recuperarnos y que a lo mejor, pues que haga una peleita o dos, que haga feria, ¿no, Nochi? Y ya después que se avienta, pues ahora sí que le dé la revancha a Robins, y no directamente, digo yo, pues que también le den chance a que den quebrar, ¿no?, de que haga un poquito de inmediato, que nada, y estamos aquí y de gratis, Nochi. Ana, claro, 100% de acuerdo con usted, Milano, y la verdad siento que espero que no lo quieran aventar con los grandes tiburones, porque a pesar de que viene invicto, este chavo va empezando, ¿no?, apenas va despuntando su nombre, y pues queremos Divino para rato, y la verdad, pues ya es hora de que le den difusión, ¿no?, porque lo merece, lo merece, y me gustaría, y sigo, Necio, que ya que se recupere, me gustaría verlo contra el Venado López. Sería un buen tiro, pero hay que ver, pues acuérdense que también tienen mucho que ver los promotores, ¿no?, mucha gente, toda la comunidad de, ya sea, cubanos, mexicanos, por todos lados, pueden decir, no, pues es que no le dan la oportunidad a Robins, o que ya no le dan la oportunidad, que no coman ansias, ¿no?, se acaba de coronar campeón, hay que darle quebrada, y que, pues ver qué es lo que siga para él en el siguiente año, ¿no? Mi machi, quiero oírme rapidito, así, un tema rapidito, el tema del boxeo femenino, machi, recientemente, Amanda Serrano, como le dije en otro video, pues ahora sí que rompeó lazos con el CMB, porque el CMB no la apoyó en una pelea que tuvo de 12 rounds de 3 minutos, dijo, ¿sabes qué?, no me apoyaste, aquí está tu cinturón, ahí nos veo, pero todo fue por las redes sociales, y dejó un cinturón, la cosa no termina ahí, mi pregunta es, bueno, una de las cosas que quiero decir, que también las mujeres han incursionado en el ámbito boxístico, como en otras carreras, en ámbitos profesionales, ¿no?, pero en este caso estamos hablando del boxeo, la pregunta es, una mujer boxeadora, ¿debería pelear con un hombre, machi?, ¿debería hacer sparring con un hombre?, te digo esto porque hace poco, bueno, hace un tiempo, Clarissa Sherrod estuvo haciendo sparring con un boxeador profesional, también bueno, por cierto, y fue tumbada, fue lo que ha hecho un golpe fuerte, creo que la mujer es buena en el deporte como el hombre, pero creo que no debería ser enfrentada hombre con mujer, ¿no? Comparte tu opinión, Milano, yo siento que la mujer tiene... Bueno, mira, esta es una respuesta que tenemos que tener mucho en la cámara. No hay que desmeritar a la mujer, obviamente, ¿verdad?, para que no se tome la gente que vaya a pensar que uno está hablando mal de la mujer, porque al contrario, ¿no?, simplemente digo yo, el hombre contra la mujer, creo que las fuerzas no son iguales, ¿no? No, no es lo mismo, y puedes ver el caso como... Y esto va con mucho respeto, ¿no?, los boxeadores trans pelean con una mujer y la destruyen. Acá, al pelear una mexicana con un trans, creo que era una mater, y la muchacha, o sea, pues aguantó, ¿no?, pero creo que la esquina paró la pelea, pero el trans con las manos abajo y pa, 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 no batalló. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, siento que es un no. Ahora, cuando se vienen al sparring, yo pienso que hacer sparring con una mujer... Tienen también que medir la fuerza del hombre, ¿no?, porque por naturaleza el hombre es más fuerte, o sea, el hombre por naturaleza siempre va a ser más fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!